Y bien, así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video, en el día de hoy les estaré enseñando cómo tener lo que es el nuevo teclado estilo iPhone con los emoji estilo iPhone, el sonido estilo iPhone y varios temas también estilo iPhone. Así que si quieren saber cómo hacer todo esto, pues continúen en el video y recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal, dejando su like y comentando. Así que vamos con la intro y seguimos. Pero antes de iniciar con el video, queridos chalicitos, vamos para Instagram a mandarle un saludito rapidito a mi gente becha que van a seguirme. Así que si ustedes no me siguen, pues den por Instagram a seguirme, pero ya, arroba tenorchalizrd. Y si ya ustedes me siguen, pues déjenme un comentario aquí debajo en la descripción del video para también mandarle su saludito. Así que saludito para Alondra08, Sautoro, algo así que dice, Ade García, Desi Miranda, Itmaribel18, Jaciel Segura, Alma, Yauri y saludito para Lavinia. Le damos a la demás personita, le mandamos su saludo en un próximo videito. Así que ya saben, den para Instagram a seguirme de una. Entonces mi gente, para nosotros tener lo que es el nuevo teclado estilo iPhone con los emoji, el sonido y varios temas, lo que van a hacer es que se van a dirigir a la descripción del video donde dice zona de descarga o también se los estaré dejando ahí en un comentario fijado. Entonces una vez ustedes vayan y lo descargan, simplemente para instalarlo, lo que van a hacer es que se van a dirigir a su apartado de descarga y aquí le va a salir lo que es el nuevo teclado estilo iPhone. Le van a dar ahí y le van a dar en instalar. Una vez ya instalado, simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir y le vamos a otorgar los permisos necesarios. Entonces este sería ya el teclado instalado, le vamos a dar en abrir. Aquí el primer paso sería habilitarlo, aquí nos va a salir este pequeño mensajito que este teclado está creado o modificado por Jody Asala, así que créditos a su desarrollador. Entonces le damos en OK, activamos el primer paso. Aquí buscan el teclado que dice SuiteK iOS Jody Asala, le damos aquí y le damos a activar. Vamos ahora a seleccionar lo que es el teclado, SuiteK, y ahora le vamos a dar el paso 3 que sería finalizar. Aquí le vamos a dar donde dice Non-Out, acá le vamos a dar en No y aquí le vamos a dar en OK. Entonces ya una vez ustedes hayan activado todo ese espacio, lo primerito que vamos a hacer sería darle aquí donde dice Language y vamos a entrar, vamos a poner a descargar lo que es este idioma en español y mientras se va descargando vamos a salir y vamos a ir viendo los temas que nos ofrece este teclado. Como pueden observar todos estos temas que están aquí son todo estilo iPhone como lo pueden ir observando. Aquí van a tener todo con su letra Ñ, los emoji estilo iPhone y todo eso como lo están viendo ahí mismo en sus pantallas. Todos esos nuevos emoji y todo. Entonces por acá tienen también lo que es el tema estilo iOS en modo oscuro como pueden observar ahí. Y van a ir viendo mucho más temas. Entonces ahí ustedes van a ir seleccionando el que sea de su gusto, el que ustedes quieran, el que se vea más bonito. Pero todos son estilo iPhone como lo pueden observar. Tienen las predicciones a la palabra, así mismo también predicen los emoji que está todo muy curto como pueden observar. Entonces en mi caso vamos a hacer la prueba con este que sería el blanco. Entonces una vez ya terminado, ustedes hayan escogido su tema, van a activar las siguientes funciones. Y recuerden que también en la descripción del video les dejo una lista de reproducción con personalización estilo iPhone. Ya sea el WhatsApp estilo iPhone, Instagram estilo iPhone, los emoji estilo iPhone y todo eso ahí en la descripción del video lo podrán encontrar. Entonces ahora vamos a regresar y acá donde dice type in, vamos a darle ahí y si ustedes quieren que prediga las palabras que ustedes están escribiendo, van a activar esta función. Regresamos y acá donde dice emoji, si ustedes quieren que prediga esa palabra como por ejemplo con un emoji como lo hace iPhone, activan esta función. Entonces vamos por acá, por el aportador de sonido y vibración. Si ustedes quieren tener lo que es el sonido estilo iPhone, esta opción no va a salir desactivado, ustedes la activan y le dan acá el volumen al sonido que ustedes quieran. Yo por ejemplo lo voy a dejar ahí porque yo no uso el sonido y siempre lo desactivo. Y todo eso, ahora nos dirigimos a este apartado que dice layout in case. Le damos aquí y acá lo vamos a dar donde dice recite. Acá lo que vamos a hacer es que como el teclado se ve como un poquito pequeño, vamos a agrandarlo un poquito más, más o menos por ahí, para que tenga más visibilidad así estilo iPhone como pueden observar. Entonces ahora vamos a regresar. Vamos por acá y ya esto sería todo lo que debemos hacer por acá. Ah, si quieren activar lo que es la fila de los números, pero en iPhone la fila de los números no la trae, pero si ustedes la quieren activar, activan esta opción. Entonces, ahora sí, vamos a probar lo que es nuestro teclado. Vamos a abrir cualquier aplicación para nosotros probar lo que son los emoji, el teclado y todo eso. Vamos a entrar acá. Vamos a abrir el teclado. Como pueden observar, este sería el teclado. Si ustedes escriben la palabra hola, ahí le predice lo que ustedes están escribiendo. Se lo va prediciendo y también se lo detecta en palabra y le detecta el emoji. Como podemos observar, aquí sale la manita, que es de Lola a sí mismo, igualito que el iPhone. Pero todavía le falta darle un toquecito diferente a nuestro teclado. Si le damos por acá, donde dice estos tres puntitos aquí y le damos donde dice el layout y vamos a dirigirnos hacia este apartado por acá. Y vamos a seleccionar este teclado, que es el que más se parece al iPhone, ya que el iPhone no tiene estas orillitas, o sea, este mediacito aquí. Ahí. Entonces, por eso vamos a seleccionar este. Esperanza que me pase. Este que está aquí. Y ahora sí, como pueden observar, ahora sí tiene un parecido más similar al del iPhone, con su sonido y todo. O sea, no va a sonar el sonido porque tiene el teléfono en silencio, como pueden observar. Pero aquí sí debería de sonar. No sé si se escucha bien, pero ahí suena nítido como un iPhone. Así que si ustedes quieren cambiar de un tema a otro también, por ejemplo, le dan a los tres puntitos, le dan acá donde dice Teams. Y aquí rápidamente ustedes pueden seleccionar el tema que ustedes quieran. Y simplemente regresan donde estaban, abren el teclado y ya ahí tendrían ese nuevo teclado, como pueden observar. Así que esto sería todo. Recuerden que en la descripción del video, o sea, vamos a mandar los emojis para que ustedes vean que no lo vimos. Como pueden observar, estos son todos los emojis que nos ofrece este teclado. Veanlo ahí, todito estilo iPhone, lo pueden mandar nítido y todo. Así que de esta manera es que ustedes van a tener este teclado estilo iPhone que está súper cool. Así que ya saben, en la descripción del video podrán encontrar todo. El teclado, los videos estilo iPhone, Instagram estilo iPhone, lo sé estilo iPhone y todo eso. Así que se lo dejo por ahí en la descripción del video y nos vemos en un próximo videito. Así que bye bye. Bienvenidos una vez más chicos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, quiero compartirle con ustedes una guía bastante rápida, donde le quiero mostrar así bastante sencillo, quizá una solución rápida a ciertos problemas que estamos presentando. Que quizá es por lo que ustedes aquí en este video, ya como lo vieron en la miniatura del video y en el título también, pues bastante sencillo. Les quiero mostrar cómo podemos pues arreglar este error. Y es un error que se presenta comúnmente en dispositivos Android, donde nos dice que ciertas aplicaciones pues no.